Vamos a otro tema, en momentos en que se habla de una posible salida de amable Aris y Castro del Partido Reformista Social Cristiano, el senador por la provincia de La Altagracia visitó la sede de la Junta Central Electoral y se reunió con su presidente Roberto Rosario, alegando que pasaba a saludar a varios amigos. El legislador, al ser abordado sobre posibles sanciones en el Partido Reformista, dijo que una vez lo intentaron y no pudieron, y que es balaguerista. Vamos a esperar a ver, posteriormente yo me voy a referir a ese tema, con mucha humildad y con mucho respeto. Por favor, gracias. ¿Sigue en el Partido Reformista, amable Aris? Bueno, yo soy balaguerista, balaguerista de convicción. Para expulsarme, tiene que llenar los requisitos que dicen los estatutos y la ley electoral y la propia Constitución de la República. Sobre las conversaciones con el presidente de la estructura, Andrés Vanderhorst, añadió que en este momento hablará al país.